Si bien no hay una guía que te ayude o que te diga paso a paso cómo ser un buen padre, creo que sí hay ciertos tips que puedes seguir para convertirte en un buen padre, en una persona a seguir. Pasa tiempo de calidad con tus hijos. Si a ellos les gusta jugar, no sé, con la plastilina, juega con ellos a la plastilina. Si a ellos les gusta jugar a las canicas, al fútbol, o sea, juega con ellos. Yo creo que el segundo punto podría ser que los escuches. Porque cuántas veces no hemos visto que un niño está hablándole a su mamá, a su papá, oye mamá, oye papá, y estás, ya cállate, por favor, ten, ten, ten y ya cállate, ¿no? O sea, eso es lo peor que podemos hacer. Les estás dando una salida, un refugio electrónico, un refugio efímero, un refugio que no les va a servir para nada en su personalidad, en su vida. Siempre que tu hijo te esté hablando, escucha qué es lo que te tiene que decir. Bájate, híncate a su nivel para que él sienta que está hablando con un par. Que te cuente sus preocupaciones, si se pegó, cómo se pegó, que te cuente. Explícale de buena manera que pues lo que le pasó no es algo tan grave. Mira, si te sobas, pues a lo mejor disminuye un poco el dolor. Vente, vamos a ponerte hielo para que se te calme un poco la sensación de dolor. Pero jamás darle el teléfono para deshacerte de él. Eso es lo peor que puedes hacer. Que te sigan como ejemplo. ¿Tú quieres que tu hijo sea una buena persona? Pues tú seas una buena persona. ¿Quieres que tu hijo no robe? Pues no robes. O sea, ser tú realmente el modelo a seguir de él. Cuando son adolescentes, pues ya siguen a personas en internet que ni conocemos. Si tu hijo tiene que seguir a alguien, es a ti. Es a ti mamá, es a ti papá. Otro punto bueno sería mostrarles afecto a través de caricias, de abrazos, de besos, de palabras, de acciones para que ellos se sientan queridos, ¿no? O sea, eso es la palabra. Ellos se tienen que sentir queridos y amados por ti. Por supuesto, enseñarles valores firmes, ¿no? Y esto va junto con lo de que tú debes ser el modelo a seguir. O sea, si tú quieres que tu hijo respete, que sea respetuoso, pues tú debes serlo. Si tú eres mal hablado en la casa, en la escuela, en el trabajo, no esperes que tu hijo cuando llegues a casa te reciba con un muy buenos días. Por ejemplo, te sirve con alguna grosería. Pues tú repites mucho. No te gustaría que tu hijo las empiece a decir a los 7, 6 años. Evita decir malas palabras enfrente de ellos. Otro punto bastante complejo de seguir, es muy fácil decirlo, pero ser paciente y estar involucrado en la vida, en su vida. O sea, porque a lo mejor nuestra vida, pues es que trabajo, que ir de compras, salir y acá. Pero la vida del hijo es diferente. A pesar de que todo el tiempo esté contigo, es diferente. Porque pues él es el que va atrás en el carro, él es el que ve ciertas cosas en el teléfono, él es el que juega con ciertos juguetes. Es otra vida y entonces tienes que involucrar un poco en ello para que veas cómo relaciona sus juguetes, digamos que tiene dos muñecos. Pasa si lo ves jugando con dos muñecos, ah, pues está haciendo algo bueno, está jugando. Pero ¿qué pasa si ese juego que está haciendo él es de violencia? O sea, como que uno está matando al otro, entonces eso ya quiere decir que ha visto cosas que no debería a su edad.